Es tiempo del Showtime. ¡Listos! A correr los participantes. Pareja la salida. Rápidamente Guaramía disparada en punta. Al rompe, toma el comando. Dispara un cuerpo, cuerpo y medio. Hacia el segundo, Pupila. En el tercero, Tocoreña. Hacia el cuarto, Pacoro. Del primero, cuarto y cuatro cuerpos. Hacia el quinto lugar, viene Rica y Famosa. Seguidamente, Alas Doradas. Se queda en el último lugar, Biloxi Queen. Pero a tan solo cinco cuerpos. Del primer lugar, el primer cuarto de milla. 22 segundos. Un quinto, Pacoro por el lado exterior. Fuerza el tren y toma la delantera. Guaramía corre segundo. En el tercer puesto, viene avanzando Pupila. Cuando desembocan en la recta decisiva. Domina Pacoro la prueba. Ahora se lanza Tocoreña por segunda línea. Domina Pacoro. Se lanza Tocoreña. En los 250 finales, se declara el duelo. Domina Pacoro. Tocoreña al medio cuerpo. 150 metros para la sentencia. Domina Pacoro. Tocoreña para el segundo. Pat Coro está duro en punta. En gran performance. Ganó Gapacoro. Número tres. Segunda Tocoreña. Tercera Biloxi Queen. Cuarta, Alas Dorada. Quinta, Guaramía. Sexta. Arriba Pupila. El último lugar para Rica y Famosa. La victoria para Pat Coro en la novena del programa.